He arribado a la Ciudad de México ESA ES MI MEJOR AMIGA TE AMO EVA A LA CASA DEL SEÑOR MARCO OMARES VA A SER UN FIN DE SEMANA BASTANTE INTERESANTE MUY INTERESANTE I LOVE YOU BOO Gracias por venir OF COURSE It's so comfortable It feels so nice Guys, you have to try it Oh my god, it feels so good Marco, en este momento, 4 de mayo del 2019 a las 10 y 16 de la mañana, si la ola llega a 3 millones de plays en dos meses, te tatúas una ola conmigo. No, 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 no. No, 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 no Esta es la ola, y creo que la voy a poner ahora. Buenos días. Estoy emocionada. Vamos a las 6, afuera de casa, y yo los voy a llevar a casa ahorita. Te mando un abrazo, pero nos vamos ahorita. Me ahorco el cinturón. Wow, la energía de este equipo, eh. 6 y 18 de la mañana. Se siente como las 11 ya. Las 6 y 17 con 40 segundos, amigos. Es sábado 5. A ver más allá. Esta es auténtica. Sí, de los domingos. Estamos prendidos. Ahorita va a llegar el verdadero a buscar fiesta. Amigos, les presento a toda la gente que no es de México. Esta es una panadería mexicana. Tienen todo tipo de pan. Bolillo, sutelera, concha. En Perú, concha está algo distinto. En Perú, concha está algo distinto. En Perú, concha está algo distinto. Es un pan delicioso. Sí, es un pan delicioso. Muy rico. Es como una mantecada, pero arriba tiene como una concha. Marco, creo que deberías dejar la música y dedicarte a hacer vlogs de comida. Quizás, ¿no? Bueno, amigos, bienvenidos a este nuevo video. Para la gente que no me ha conocido, soy Marco Mares. Marco Mares ama la comida. Les dejo los links de la panadería que vamos a presentar en la cajita de descripción aquí abajo. Suscríbanse, denle manita arriba si les gustó este video. Nos vemos. Y en Nueva York es el video. ¡Va, venga, vamos a darle! ¡Uff! No, no, no. Parece que lleva aquí. Así que si quieran con este vlog en su vlog, ¿no? Sí. Lo puedes cargar aquí y darle así. ¡Viva! ¿Cuál es el maestro? ¿Puedes ponerla a esta? Mi elemento completamente. Sácate la Bad Booth, wey. Un romance del maniquero. Amigos, lo logramos. Lo logramos. Se. Lo. 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 Lo.